¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén felices y contentos de la vida Esta ocasión es la tercera vez que grabamos este video La primera no grabamos el video El puro audio La segunda nos quedó cortito y esta vez tratamos de hacerlo de 10 minutos Así que, Sergio Les vengo a traer la moto Se me olvida el nombre ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! AT110 RT De la marca Metallica Esta es la versión LED Que ahorita les voy a contar que iluminación tiene Para que se saquen de dudas Así que pues nada Este motocicleta Cuenta con un motor de 107 centímetros cúbicos Pero se maneja como 110 Entonces Cuenta que es un motor de 110 centímetros cúbicos Monocilíndrico Con una caja de velocidades de 4 velocidades y es rotativa Esto significa que puedes cambiar De cuarta a neutral Y de neutral a cuarta Lo cual no es recomendable De igual manera Ahí vienen las tortillas Dejen que pase Bueno, voy a platicar con el Sergio Que está aquí a un lado Y bueno amigo ¿A ti cómo te ve en la vida? De la chingada Le cabe un litro de aceite Lo cual no es mucho Es bueno Bueno, en realidad le cabe 900 mililitros Pero Es lo que trae un bote ¿No? 935 Algo así Así que le cabe todo ese bote De aceite De igual manera Tiene un rendimiento de combustible De 45 kilómetros por litro Otras motos Se quedan más Por este cilindraje de moto Como por ejemplo La Honda Navi Que te da 65 Pero para ser Itálica Está muy bien Recuerden que Itálica Gasta mucha gasolina Aparte de eso Tiene un tanque de gasolina De 3.2 litros El cual se supone Y haciendo cuentas Te tiene que durar Aproximadamente Como mínimo 135 kilómetros El tanque de gasolina Que por cierto Muchos se preguntan ¿Dónde está? Si no se ve Tal vez muchos ya lo saben Tal vez muchos no Pero se los voy a mostrar Aquí Velozmente Si encontraras las llaves Se las mostraría Las tengo en el trasero El tanque de gasolina Se encuentra por esta parte Es un pequeño tanquecito De gasolina Que algo que no entiendo Es porque si es de 3.2 litros Yo lo lleno con 2.5 Que son 50 pesos de gasolina Pero bueno No entiendo eso Pero se llena Es lo importante Entonces También De igual manera Cuenta con un encendido Eléctrico Que es por este lado El cual tiene que estar En neutral Pisas cualquiera De los dos frenos Con tal de que se prenda La luz trasera Presionas el botón Y así es como se enciende Y de igual manera Tiene una Encendido Por patada Lo tiene acá De este lado El cual Es muy cómodo De hecho Es muy muy cómodo Para encenderlo De patada En la parte De las llantas Contamos con Que en la parte Trasera Tenemos una llanta De 2.75 Con rin 17 Y en la parte Delantera Un 2.50 Rin 17 Sabemos que Las llantas son De cámara Sin embargo Puedes hacer Las tubules Tubulares Y iomáticas O sea que no tengan cámara Las puedes hacer Gracias a los rines Que tiene En la parte De los frenos Contamos con Que en la parte Delantera Tenemos un freno De disco El cual El caliper Está firmado Por la mismísima Y bellísima Itálica Y es un caliper De 2 pistones En la parte Trasera Contamos con Un freno De tambor El cual Está bien Ya que para El pequeño motor Que tienes Y la gran velocidad Que te maneja Que son a lo mucho 90 kilómetros Por hora A tablero Está muy bien Ese freno No necesitas De más No necesitas De menos Así está Muy muy bien Aparte De los amortiguadores Contamos con Que en la parte Delantera Tenemos Unas Horquillas Telescopicas Convencionales No invertidas Convencionales Y muy delgaditas Es algo malo Pero no la vas a usar Para offroad Ya que en la parte De atrás También Tiene Unos amortiguadores O dos amortiguadores De resorte Que no son Ajustables Son Así como están Así se quedan Pero lo vuelvo a repetir No la vas a usar Para offroad Aparte Aquí abajo El asiento Donde les mostré Ahí cuenta Con el tanque De gasolina Una pequeña Cajuelita Y de igual manera Ahí puedes ver Tanto la batería Como El lugar donde va El fusible Por si se te llega A fundir Se te llega A lo que sea Que llegue a pasar Ahí está El lugar del fusible Que recuerden Cuando son nuevas Tienen dos Para que si se friega uno Lo cambies luego Entonces Aquí es lo que Encontrarías Abajo del asiento En la parte De la iluminación Contamos con que El faro Es halógeno Los direccionales Y los cuartos Son halógenos Al igual que La luz trasera Y sus direccionales Pero se le llama LED Ya que tiene Unas pequeñas cejitas Tanto en la parte Del faro Como en la parte De los cuartos Tiene unas pequeñas cejitas Que son LED Por eso es que Esta versión Se le llama LED Aparte de Otra diferencia Que tiene esta moto Comparada a la azul Comparada a la AT110 LT Es que esta En la parte de aquí No se si se alcanza a ver Tenía Un Un cargador USB Ok Yo se lo quité Después de que tuve El accidente De hecho si se fijan Está chocada Este se lo quité Porque la verdad No me gustaba mucho Como cargaba Lo mantenía Pero no me gustaba Como la cargaba Sin embargo Este Lo tenía aquí Pero bueno Se la quité En la parte Del tablero Del manubrio Contamos Con que en la parte Izquierda Tenemos para encender Las luces altas Y las bajas Al igual que las direccionales Intermitentes Les enseño Para poner las direccionales Tienes que poner Perdón Para poner las intermitentes Tienes que poner Una direccional Y luego la otra Y se prenden ambas Y en el botón Ya la quitas Tenemos de igual manera Abajito el claxon Y abajo del claxon Tenemos El ahogador Para las mañanas Que está muy fría La puedes encender Con esa En la parte derecha Tenemos el encendido De cuartitos Y de luces Y el encendido Eléctrico Y la palanca De freno En la parte Ya del tablero Como tal Tenemos el marcaje De O el indicador De direccional encendida El indicador De marcha engranada Tanto neutral Primera, segunda, tercera Cuarta Tenemos velocímetro Podómetro Y tiene su Medidor de tanque De gasolina El cual cuando está abajo Cuando está abajo Significa que tal Ya le queda poquito Y tienes que llegar A la gasolinera Pero si Si llegas ¿Qué? ¿Ya quieres que le acabe? ¿O qué, bro? Y bueno, banda Sinceramente Es una moto Cómoda La verdad es que sí De igual manera Tiene su cubrecientos Ya lo traía de agencia Porque es itálica Ya lo traía de agencia Pero Es cómodo Es cómodo La verdad es que sí Para que te digo Que no Si, si Yo le tengo a estas Porque aquí fue donde Se fundió El foco Y es un cable Que está mal Y está haciendo falso Y por eso Le puse estas Pero ya, banda No La verdad es que Esta moto No tiene mucho Es una moto Muy sencilla Muy bonita Eso sí Ya recordé Soporta nada más Ciento cincuenta kilos Recuerda no subir Dos elefantes Recuerda no subir Quince morritas Aunque te quepan Recuerda No hacer eso, banda Solamente dos personas Porque soporta Ciento cincuenta kilos Soporta a ti Y a tu compa Pero no a ti Y a tu compa Y a sus tres novias Entonces, banda Hagan eso Tratenla bonito Les va a durar muchísimo Pueden hacer mucho Con esta moto Así de pequeña Siempre y cuando la cuiden Pueden hacer recorridos Por todo México Si no pregunten Ni a luna viajera Con esta moto Así que nada, banda De verdad Es una moto Muy, muy, muy bonita Muy cómoda Y La verdad es que Si la cuidas, sí Mira, banda Ahí hay un perro Que ya va a miar Mi moto Yo quiero Taco Bell Ahí viene, mira Creo que no se ve Pero Bueno, banda Es muy buena De punto A, punto B Así que cuidenla mucho, banda Es muy cómoda Resistente Y si no me creen La resistencia Miren, la chocaron Y sigue jalando Así que banda Cuídense mucho Les mando un beso Que les vaya muy bien En la vida Y Ojalá Se compren La moto de sus sueños Cuídense Madafuckers Hay Nos vidrios Madafuckers ¡Suscríbete al canal!